El capitán estaba expulsado por tres minutos. No, siempre no. ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡La gana! ¡Vamos! 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 ¡Presiónalo! ¡Pruébalo! ¡Presiónalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Arriba. Controla. Arriba. 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 Los otros lados. Anquilo para arriba. ¡Ahora! ¡Anquilo de Aléjis por arriba! Vamos a por favor. ¡Mereza, que mereza! ¡Mereza, medir! ¡Eh! En el dando. ¡Motando ese obto! ¡De vos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cámbia hacerla! ¡Cámbia hacerla! ¡Eh! ¡Apost! ¡Cámbia! ¡Apost! ¡Pámonos! ¡Por ahí! Por ahí está. ¡Tantos, tranquilos! ¡Cámbia! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya suelta! ¡Vamos! ¡Vamos, divino! ¡En rostro! ¡Vamos, subete, subete! ¡Ah! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Rápido! rápido Oste! 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 8 9 10 10 13 14 Gracias por ver el video.